Alvaro dejó entrever hace un tiempo que había que esperar hasta julio y había que tirar como se podía. Me vas a acordar algo del segundo semestre. ¿Qué cosas? No, no, por favor. No hagas analogías hasta la noche ni en cualquier momento del día. Para Boca, por favor, no resulte igual. No, pero por favor. A ver, pero volvamos al Boca de hoy. Cuando Boca controló la pelota, ¿sufrió contra el rival? No. Los primeros 20 minutos, ¿no? Le faltó contundencia. Cuando Boca quedó estirado en la cancha, cuando cometió ciertos errores puntuales, pérdida de Benedetto metiendo un cambio de frente, que expone a Bufarini, a Bufarini la pelota lo supera, y ahí queda mal para el equipo y viene el primer gol. Gracias. Gracias.